Hola, quiero compartir con vos esta información. ¿Sabés cuánto perdieron los salarios y las jubilaciones producto de los tarifazos de luz, agua y gas? Mirá, durante el año 2018, el agua y el gas aumentaron el 78%. La luz, el 118%. Por el contrario, los salarios y las jubilaciones aumentaron el 30%. Si miramos este gráfico, la brecha es clara. Para terminar con estos abusos, firmá acá y apoyá nuestra ley.